La Dirección General de Ética e Integridad del Estado Dominicano se describe a sí misma como el órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de intereses y libre acceso a la información. Así que es oportuno, dado el contexto actual del país, hablar con su directora, que por supuesto su trabajo trasciende en la misma dirección, la doctora Milagros Ortiz Bosch. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta conversación con el día tempranito en la mañana. Con alegría la acepto. Y la bienvenida tuya me da una bienvenida, una apertura a ese mundo con el que ustedes están comunicados permanentemente. Y quiero extender la Carolina y con mucho cariño para Uchilora. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos esta mañana. Doctora, cuando estamos mirando estos hechos, ahora mismo, del arresto de exfuncionarios, de gente que en algún momento tuvo prácticamente todo el poder, obviamente eso no constituye solo un mensaje para ellos, sino para todos, incluyendo a la gente que no necesariamente ocupan cargos públicos. Usted que ha sido una política de tantos años, ¿qué pasa con la gente cuando llega al poder? ¿Qué pasa también con llegar a encontrarse en una situación de un poder que parece que no termina? A que de repente choques desde la oposición. Usted ha vivido todos los procesos, ha estado en altas posiciones y bueno, y sale del gobierno y ha vuelto a entrar. ¿Cómo hacer, y sobre todo la gente joven, para poder frenar esos impulsos de oportunidades personales que a veces parece ofrecer el poder en sí mismo? Mira, realmente lo que ha faltado mucho en el país es una formación ética, no solamente del funcionario público, del servidor público, sino desde los primeros cursos escolares y ese entorno de la sociedad. Hay que darnos cuenta de que hemos estado en los últimos años, no que el partido público, la fuerza social dominicana lo estuviese denunciando, sino porque la OCDE, el Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional, todas las encuestas nacionales e internacionales que hablaban o estudiaban la conducta política, ética de una nación, estaba revelando desde hace mucho tiempo el estado exterior en que teníamos frente al mundo la sociedad dominicana, el estado dominicano, el gobierno dominicano en términos de lucha o de presentación política para detergir la corrupción. Yo creo que hay dos cosas aquí que son importantes. Primero, retomarlo como un problema nacional, asumirlo a la sociedad completa como un problema a enfocar y a buscarle solución. En segundo lugar, la voluntad política de que eso se realice, porque las leyes han existido. Inclusive, había una ley anterior que manejó el gobierno de don Hipólito Mejía, que tenía en la Contraloría General de la República a Federico Alán José, que el primer mes no pudo cobrar ningún funcionario que no hubiese hecho la declaración jurada. Entonces, la voluntad política juega un papel muy importante, como el que ha decidido jugar en este proceso el presidente Luis Abinader. Y yo creo que estamos interpretando correctamente una visión de formación, de transformación, de llevar a la sociedad dominicana la importancia de los valores éticos. Primero, todo el que sustrae fondos públicos se hace un beneficio aparentemente personal, pero le hace un daño a todas las personas que están vinculadas al presupuesto de la República, que es una gama de todos los dominicanos. En segundo lugar, está de manera definitiva saber que no es un problema que llega a la administración pública, pero que se genera en esa falta de valores en la que se le dice a la gente que uno es un idiota o un tonto el que nos roba. Esa es la actitud, que no es un proceso solamente de un gobierno. El gobierno actúa así porque está interpretando el sentimiento del pueblo comunicado. Y no actúa así, no en relación con lo que es una obligación o una responsabilidad del sector, de la procuraduría, de la justicia. Actúa en la formación, en el trabajo que se nos ha encomendado hacer. Y sobre todo, al gobierno le importa mucho que se sepa que tiene la voluntad de producir consecuencias en el ánimo que nos corresponde a nosotros como dirección de ética. Señora Ortiz-Bosch. Le corresponde al Ministerio Público la responsabilidad de investigar, perseguir y someter a los delincuentes, a los funcionarios o exfuncionarios corruptos. Pero a ética del Estado, la entidad que tú diriges, le toca controlar, básicamente prevenir, que es controlar a su propia gente. ¿Es fácil? Bueno, no es una tarea fácil, tiene resistencia. La he tenido yo dentro de la dirección en la que llegué enviada por el Poder Ejecutivo. Pero es una tarea en la que sí uno tiene el amor por la honestidad. Si se educó en esos valores, si además aspiramos a un país justo, de inclusión, un país que favorezca y déle a todo el mundo las iguales oportunidades y al mismo tiempo eleve la calidad de la formación ética de los seres humanos y fundamentalmente en el caso nuestro de los funcionarios públicos, no es difícil, es una inspiración, es una obligación, es realmente dar un salto hacia la democracia. Porque lo que más se lesiona con la corrupción es la democracia. Porque establece un privilegio, una forma privilegiada, se escoge o se permite a personas que se privilegian con los fondos, todos los dominicanos. Señor Artis Bosch, uno de los temas que tienen que ver con lo que usted trabaja en su calidad de rectora en materia de ética gubernamental, tiene que ver en parte con lo que venimos viendo con el caso actual que se ha denominado desde el Ministerio Público la operación antipulpo. En su rueda de prensa, el PLD hizo un llamado al presidente Luis Abinader a proceder de tal forma o no proceder de tal otra forma. Se ha reportado que el consultor jurídico, Antoliano Peralta, ha dicho que se enteró de los arrestos a través de los medios de comunicación como los demás ciudadanos. Reitero, en su calidad de rectora en materia de ética e integridad gubernamental, ¿cuál entiende, debe ser o será el proceder del gobierno en cuanto a los pedimentos del Partido de la Liberación Dominicana que tienen que ver con un caso que está al margen del Ejecutivo y en manos de la Justicia? En primer lugar, quiero dar testimonio, porque estaba junto yo al consultor jurídico del Poder Ejecutivo cuando escuchamos la noticia. Estábamos conociendo la relación, el decreto que iba a firmar el presidente de la República sobre la gente, los compañeros, los miembros del gobierno que no habían cumplido con la ley de declaración jurada de patrimonio. Entonces, yo doy testimonio que estaba acompañando a don Antoliano Peralta en ese momento. Debo decirte que Luis Ávila ha sido muy claro en la libertad y la independencia de la justicia, fundamentalmente en esta parte que le ha tocado a él, en la que la designación le correspondía al presidente. Y él se comprometió a entregar esa parte, a llevar a ejercer, no el poder que le da algunos aspectos constitucionales ya deformados, sino actuar comprometido con la independencia de la Procuraduría General de la República. Y esa es la posición que tenemos desde el gobierno. Bueno, debo decir que hay cosas que son enseñanzas importantes. La posición del PLD debe ser pensar, autocrítica, pensar, ¿qué hubiera pasado si el gobierno hubiera atendido la importancia de corregir a su procurador general, que actuó muchas veces fuera del mandato de la ley, fuera del debido proceso? Fuera del debido proceso, ¿qué hubiera sido de diferente para ese gobierno? ¿Qué hubiera sido diferente para don Danilo Medina si le hubiera exigido a todos los funcionarios que cumplieran con la ley 311-14, hecha por ellos, hecha por su administración, que controlaba todo? ¿Qué diferente hubiera sido que tuviéramos referencia de las riquezas que tenían y las que pueden tejer ahora? Yo creo que no. Yo voy a decirle algo interesantísimo, porque esa decisión del presidente de la independencia de los poderes acaba de tener el pasado domingo, el sábado, un hecho ejemplar que ha pasado un poco desapercibido por las situaciones en que hemos estado envueltos. Miren, para llegar a la asamblea de municipios, no imponiendo una mayoría que le dio el pueblo dominicano al PRM y por lo tanto a lo que hoy es el Poder Ejecutivo, se decidió conseguir una plancha de consenso con todos los partidos políticos y las fuerzas políticas que las representan, porque el atraso que existe, lo vemos ahora con la declaración jurada, el caos que hay en los municipios, nos obliga a pensar en los municipios en su próximo desarrollo, en su necesario desarrollo, porque la democracia parte del territorio, de la parte pequeña que es cada municipio. Entonces, en ese gesto de lograr que nuestros dirigentes en esa área, Víctor de Ace y Kelvin Cruz, se entregaran a una etapa nueva por consenso, es una reiteración de la posición de independencia de la justicia, es una reiteración de una visión de retorno, que realmente parte de una conducta, que de vez en cuando no verlas desde el punto de vista aislado, sino como un conjunto de cosas, es muy importante. La misma persona que ha designado el presidente en áreas sensibles, indica su necesidad, su deseo, su vocación de que tengamos una democracia con el control de los poderes y el ejercicio de los poderes, como está establecido en la Constitución. Así que estamos dejando que la justicia funcione y creemos que estamos dando ejemplo de que debe funcionar. Sí, ahora que usted menciona el tema de las declaraciones juradas, y siendo la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental por muchos años, sobre todo en la ley anterior, quien regía el tema de las declaraciones juradas, por favor indíquenos, ¿qué pasa si no cumplen, tras haber sido suspendidos, los funcionarios que no entregaron las declaraciones juradas dentro del plazo ordinario? ¿Serían destituidos? Sí, Carolina, lo dice el decreto. Y tú has dicho dos cosas muy interesantes, porque era una ley antigua y era una ley la que se hizo en el... Y fíjate bien que esa ley se va aplicando de la siguiente manera. Cuando se tiene controlada la Cámara de Cuentas, se consigue en el Tribunal Constitucional dos sentencias que indican que solamente van a ser atendidas o tomadas en cuenta por la justicia las auditorías que provengan de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas no ofrecía todavía la que tiene que ver con el sobreprecio de Odebrecht. Entonces la Cámara de Cuentas no funcionaba, no actuaba tiempo y entonces había una sentencia que no le daba categoría a otras auditorías. Habían desplazado él, la Contraloría General de la República, de esa tarea. Y quiero ser muy clara en esto. No, lo que manejan compras y contrataciones es cerca del 35 al 40, menos del 37% de las compras del Estado. La Contraloría de la República ha venido manejando el 65% restante. Entonces, esa Contraloría, esa Contraloría que no era la de Adán José, designado por Hipólito Mejía, que el mismo día tomaba las decisiones, se fue creando una manera importante en que esto significa, Carolina, cuando tú dices que había otra ley. Había otra ley, porque aquí nada de lo que ha pasado es improvisado. Todo es un proyecto de control, de control también de la capacidad de respuesta que se fue demostrando en la institución que yo dije. Por ejemplo, tú conoces las denuncias hechas por las comisiones de ética pública de actos de corrupción. Yo conozco lo que ha hecho Alice Ortega, lo que hacen ustedes, lo que hacen ustedes de diferentes planos los tres, cada uno en su momento, o ha hecho Nuria Piera, o sectores del país comprometidos con el avance de la sociedad. Entonces, fíjate bien que hay cosas que tenemos que ir corrigiendo hacia el futuro para hacerle a este país un país realmente de confianza en el mundo. Eso tiene que ver con la inversión de la guerra. Eso tiene que ver con la confianza en la República Dominicana y en su propio sistema de producción de garantía al producto del trabajador y acceso realmente a los beneficios que corresponden. No sé si también debo comentarle. ¿Al saludo? Escucho. Sí, escucha, Uchi Lora, por favor. Sí. Dime, Uchi. Iba a mencionar que no sabía si también debe comentarnos. Bueno, quería preguntarle. Ya escucha, Uchi Lora. Oye, disculpen, señores, es que yo oigo más tarde. Entonces, por eso ustedes ven que nos interferimos. Es porque yo hablo un momento que yo mismo lo oigo más tarde. Las oigo a ellas más tarde. Entonces, me meto, no es que yo las interrumpo cuando ellas le están haciendo, es que yo no las estoy oyendo. Bueno, pero nos queda poco tiempo. Sí. Ale, tú, háganle ustedes la pregunta que falta. No, no, tranquilo. Uchi Lora, formule su pregunta, no hay problema. Bueno. Lo escuchamos todos. Bueno, Danilo Obedina Sánchez dijo el domingo que sus hermanos y los demás exfuncionarios fueron objeto de un atropello que es propio de cobardes. La valentía era haber entendido el papel del presidente para el cumplimiento de la ley 13-14. La valentía era decirle al pueblo dominicano que los procedimientos de compra, la familia dentro del poder político, tiene que aprender de Juan Bosch. Yo estuve trabajando con Juan Bosch y ni estaba nombrada, ni manejaba dinero, ni nunca fui un objeto de celdo de ninguna especie. Mi carro lo ponía yo, que entonces ya trabajaba. Y al mismo tiempo, esos ejemplos es lo que usted debe haber seguido. Cobarde, cobarde es no haber entendido, no haber escuchado al tiempo al pueblo dominicano. Valiente es Luis Abinadero. ¿Tú sabes por qué? El presidente envió a darle ejecución a una ley que nadie le hacía ejecución. Imperfecta. Hemos descubierto sus imperfecciones porque se ha aplicado. Porque trata de poner a sus funcionarios y le contento a Carolina. El decreto dice que el que no lo cumpla en el proceso y pone la fecha, quedará fuera del gobierno. Él ha ido en crecimiento, aumentando las consecuencias. Porque es educar y formar la responsabilidad. Y haber logrado, que solamente han quedado, porque ya no hubo que hacer algunas colecciones, 32 funcionarios sujetos a esta aplicación de este decreto. Y que del otro lado, 376, no hayan presentado la ley para salir del poder. Es la falta de coraje. Decigir que se cumplan las leyes. Tener la valentía de saber, de reconocer que los errores que se pagan en exceso con seres humanos, tarde que temprano, van a ser el resultado del rechazo de la población. Eso me parece a mí que de vez en cuando hay que decirlo en este país. Ser honesto es una responsabilidad ciudadana. Ser transparente es una responsabilidad de quienes nos gobiernan y deben conducir el Estado. Esa es la diferencia entre la cobardía y la valentía. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues muchas gracias. Encantada. Un placer. Buenos días. Hoy me amaneció bonito. Me amaneció con ustedes. Qué bien. Gracias. Nos sentimos muy honrados. Hasta nosotros. En ir febles, la cosa como es.